y nosotros continuamos con mucho más de gente VIP en este programa súper especial donde ya conocimos a las chicas que formarán parte de esta historia de la quincuagésima séptima edición de la Feria de la Consolación dos mil veinticuatro y ahora se llegó el momento de presentar a nuestro siguiente invitado, él se llama Ronnie Guerrero, que es uno de los encargados del comité de feria, bienvenido Ronnie. Bueno, muy muchas gracias, contento de estar aquí en esta casa TRT, la casa donde el pueblo tachirense siempre está pendiente de la noticia y pues bueno, la Feria de la Consolación de Tarío en el año dos mil veinticuatro, pues es una noticia de trascendencia regional y pues por eso estamos aquí agradecidos por el espacio y pues bueno, a sus órdenes. Bueno, tenemos entendido de que la Feria de la Consolación se llevará a cabo del diez al treinta y uno de agosto, cuéntanos cuáles son los eventos que se vienen, que tendremos en los próximos días. Aunque el programa fundamentalmente se plantea del diez al treinta y uno, desde el veintiséis de julio nosotros hemos venido teniendo actividades previas de casting, de conformación, de algunas comisiones y demás trabajos que trae la Feria, como es una de las ferias más antiguas de la América Latina. De aquí en adelante, pues bueno, ya ha pasado los, las festividades religiosas, los cultos religiosos a nuestra Virgen de la Consolación, como lo fueron el día catorce, el día quince, pues bueno, nos restan las actividades feriales, que comprenden desde la lección y coronación de nuestra soberana de la Feria, hasta los encuentros taurinos que tendremos en la Perla del Torbe, que serán el día veinticuatro de agosto, con la presencia de escuelas taurinas de Meria y Tobar. Además tendremos un clásico ciclístico que lo estamos rescatando de muchos años atrás, que no sé, que se había venido perdiendo, pues nosotros lo hemos venido recuperando a través del esfuerzo que hace la alcaldesa del municipio, la licenciada Marta Gallo, en el rescate de las actividades deportivas dentro de la feria. Además tendremos una carrera 10K, que plantea que nuestros atletas, tanto jóvenes y categorías máster, participen y recorran las calles. Y por supuesto que desde el día de ayer se inauguró lo que es la parte de la tarima frente a la plaza subcretaria, la popular plazuela, donde tuvimos ayer una influencia de más de veinte mil personas a través de diferentes actos culturales, la gente disfrutando, y por supuesto esto se mantendrá hasta el 30 de agosto, que nosotros esperamos recibir a propios y extraños en nuestras cálidas tierras en nuestro municipio, y cerrar la feria con una gran bailanta el sábado 31 de agosto para cerrarla por Toro Alto. Es la edición número 57, es el 2024, en el que estamos nosotros elevando al máximo nivel a nuestras ferias. Cerrarla con broche de oro, como dicen por ahí. Pero Ronnie, cuéntame, ¿cuándo es la elección de la reina? ¿Qué día tienen pautado para ello? La elección de la reina hemos decidido que será el sábado 24 de agosto, en las instalaciones, esta gran tarima que tenemos en el complejo ferial, instalado en la plazuela de Tariba, en la plaza Sucre, donde tendremos grandes sorpresas, estamos planteándole al pueblo una elección abierta, una elección totalmente gratuita, una elección donde pueda participar toda nuestra población, y por supuesto exhibir la hermosura de nuestras candidatas, que hoy han sido impuestas sus bandas y seguirán recorriendo con una feria popular que se va a llevar a todos y cada uno de los sectores, arrancando desde hoy en Palo Gordo, a las 6 de la tarde, allá estará nuestra Virgen de la Consolación, allá estará nuestra reina, y estará todo un evento ferial que irá movilizándose, hoy en Palo Gordo, el día de mañana en el Junco, y así irá la próxima semana para diferentes comunidades del municipio. Le invitamos a la gente a estar pendiente de nuestras redes sociales, porque allí estarán las sorpresas. La elección será en la tarima, como ya lo dijimos, el sábado 24, a partir de las 8 de la noche, donde tendremos diversos eventos culturales, diversos artísticos, y esperamos que la gente de la empresa privada pues tenga también su participación dentro del evento de las candidatas a la feria, y por supuesto salir de allí con la mejor coronada, y que sea la soberana la que nos represente durante un año por todo el estado, y aspiramos que salir, incluso ya tenemos actividades programadas a nivel binacional, para que nuestras candidatas salgan a expresar lo consciente y claro de nuestro pueblo, nuestra calidez humana, nuestra empatía, y nuestros valores que nos representan como cardenenses. Eso es lo importante, y le agradecemos mucho hoy por estar acá en nuestro programa, por favor las redes sociales donde la gente se pueda comunicar. Las redes sociales, las de la alcaldía del municipio Cárdenas, alcaldía del municipio Cárdenas, así está, la de nuestra alcaldesa Marta Gallo, Marta Gallo, Venezuela, las del Instituto de la Cultura, inculcar Venezuela, y por supuesto la de la Feria Internacional, que se llama Feria de la Consolación 2024, decirle a nuestro pueblo que está garantizado todo un esquema de seguridad, y que los esfuerzos que hemos venido realizando, están totalmente acoplados para recibir una gran cantidad de afluentes, de visitantes, de propios y extraños, para decirle a nuestro pueblo que la feria tiene una seguridad totalmente garantizada, puesta de atención, preventivo en la población, y bueno, solo nos queda disfrutar de estos días que nos restan, y esperarlos allá con los brazos abiertos. Muchísimas gracias Ronnie, y bueno, de antemano ya saben, tenemos que ir a nuestra Feria de la Consolación 2024, pero ya se llegó el momento de despedir nuestro programa por el día de hoy, por favor invito a mis chicas VIP, Kelly Murillo y Siugrey Guerrero, ahora sí que bella, wow, así a falta yo, yo sé que sí, obviamente, pero nosotros felices porque todos ustedes estuvieron aquí pendientes de las pantallas de la televisora del Táchira, de Gente VIP, con un programa digno y especial, celebrando estas ferias de la Consolación 2024. Claro que sí. Ya saben que no pueden olvidar seguirnos en nuestras redes sociales como arroba gente VIP oficial, arroba Kelly Paola MR, arroba soy Javier Guerrero diecinueve y la tuya, y arroba Siugrey Guerrero, no duden siempre estar pendientes de nuestro programa, como siempre a las tres de la tarde y la reposición de nuestro día de hoy estará el sábado a las diez de la noche. De igual manera en nuestras redes sociales también vamos a tener el programa para que estén muy al pendiente de ello. Como siempre, gracias por estar y será hasta la próxima con esto que es Gente VIP. ¡Suscríbete al canal!